Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que soy de los que piensan que Gerard Piqué ha sido y es uno de los mejores defesas de la historia del Barcelona y una de las piezas claves en la época dorada del Barça de Pep Guardiola, ganando ligas, champions, tripletes y sextete. Pero también hay que reconocer que en los últimos años su nivel competitivo ha bajado notablemente, debido a varios factores, edad, dedicar mucho tiempo a sus negocios y hasta problemas personales, como afirman algunos medios. Pero ahora viene la noticia bomba del año. Según un medio alemán, Gerard Piqué se está planteando seriamente abandonar el Barcelona este mismo mes de enero. Los motivos son cuatro. El primero, su mala relación con algunos directivos del club. El segundo, su mala relación con algunos pesos pesados del vestuario. El tercero, su relación con Valverde va de mal en peor, sobre todo este año. Y el cuarto y el último, dedicar más tiempo a sus compromisos, como a la Copa Davis y sus negocios. Y el destino será, nada más y nada menos, que el club japonés Wiesel Kobe, donde juega actualmente don Andrés Iniesta. De hecho, como afirma el mismo medio, el Barça ya baraja varios nombres para sustituir a Gerard Piqué este mismo mes de enero. El primer candidato es el central holandés del Ajax de 19 anitos, Matic de Leitz. Yo, personalmente, pienso, y me duele decirlo, que Gerard Piqué, como jugador, ya ha dado todo lo que tiene que dar. Y ya es el momento, viendo las cosas como van, y viendo como está jugando últimamente, estos últimos dos años, lo mejor es que se vaya a otro club a vivir otra experiencia, como don Andrés Iniesta. Ojalá vuelva algún día como presidente, yo estaría encantado como culé, y lo firmaría ahora mismo, pero como jugador ya ha dado todo. Y referente al club, de que ya está buscando un nuevo central, y sobre todo el primer candidato del Ajax, el holandés, yo sería, yo estoy seguro, que va a ser el mejor candidato para ser el sucesor de Gerard Piqué. Actualmente no veo ningún central con un potencial como tiene el holandés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios, para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo. Forza Barça.